Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la tuneladora Delia ya está en Avenida Rica. La TVM Delia, que viene construyendo el túnel de la subterránea Línea 2 del Metro de Lima y Callao, continuó su avance y anteayer llegó a la estación Plaza Volomiesi, número 12 de la ruta. Lo hizo tras haber pasado por la estación central, número 13, en el corazón de la ciudad. Dicho paso lo hizo en lleno, permaneciendo en el túnel con su vida, debido a que el recinto recién se halla en la etapa inicial de su construcción. La gran máquina inició operaciones en la estación San Juan de Dios. Tras ello pasó por la circunvalación. Nicolás Ayón. 28 de julio. Cangallo. Plaza Manco Capac. Y estación central. Y anteayer llegó a la de Plaza Volomiesi. Ha sido una llegada muy importante que reimpulsa el proyecto, tras una grave y absurda pérdida de tiempo en la estación central. Por esa razón fue muy celebrada. La línea 2 hoy cumple otro gran hito, que es la llegada de la tuneladora Delia, que completa el túnel de la etapa 1B, con la llegada a esta estación Bolognesi, proveniente de Manco Capac, después de haber atravesado la estación central con su paso en lleno por la misma. Estamos en este momento también emblemático de la obra, estamos llegando a la estación Bolognesi y vamos de paso hacia la estación Parque Murillo, que es la siguiente, que deberíamos estar llegando más o menos como en algo más de un mes. Hoy estamos dando un paso fundamental en el camino hacia la modernización del transporte urbano en Lima y el Callao. La llegada de la tuneladora Delia a la Plaza Volomiesi constituye un hito en la construcción del primer tren subterráneo del Perú. El tren que necesitan limeños y chalacos. Dentro de algunas semanas, tras un proceso de revisión y puesta a punto, Delia enrumpará a la estación Parque Murillo, número 11 de la ruta. Esa llegada será trascendental, pues la estación reemplazará a la de San Juan de Dios como punto de abastecimiento de la tuneladora. En realidad, el punto de abastecimiento de un pozo de ataque no estará en la misma estación, sino poco antes de esta, en el tramo de túnel de tercera vía, allí construido. Es hora posible que San Juan de Dios quede libre, después de numerosos años, de todos los elementos con los cuales desempeñó esa vital función. Ducto de ventilación, faja transportadora de material excavado, tuberías, crúas y vehículos para el abastecimiento de lovelas, etc. Y acelere su proceso de construcción y culminación. Algo en el mismo sentido ocurrirá con las estaciones siguientes y con los varios kilómetros del túnel que las vincula. Que, ya estando muy avanzados en su construcción, por fin podrán instalar los rieles, catenarias y todos los demás componentes de los sistemas electromecánicos y de automatización. Por eso el ministro resaltó la importancia del ya muy próximo arribo a Parque Murillo. Esa estación es la que marca la culminación de la etapa 1 de este proyecto. Importante porque ahí vamos a poder trasladar todo lo que está en San Juan de Dios a Parque Murillo. Y ya se va a poder trabajar en toda esta parte de estas estaciones, desde el origen de las estaciones hasta aquí. Vamos a poder trabajar ya en todo lo que son las obras electromecánicas, la electrónica, ya la actividad propiamente de la operación del metro. Se justifica el entusiasmo, pues el megaproyecto, que tiene un avance del 64%, está ingresando a una fase decisiva. Ojalá el mencionado tramo quede listo para el año 2027, cuando Lima será sede, por segunda vez, de los Juegos Panamericanos. Ello permitiría, además, que se encamine con firmeza e incluyendo al tramo priorizado de la línea 4 a su total culminación, prevista para el año 2028. ¡Gracias!